El club familiar está compuesto por mi señora Rocío, por mi hijo Sebastián Nicolás Mateo, Tengo también una hija, Dila Monserrat, está viviendo en la casa de su abuela. Y después yo hago para mí desayuno, pues desayuno todo y empiezo a limpiar mis cosas y después ya me voy al almacén para traer las cosas de la comida. Hola, ¿qué tal? Hola Rocío, ¿qué tal? Ella es fuerte, tiene un espíritu único esta mujer. Hola Sebastián. Mateito, es nuestro vecinito, es nuestro hijo, es nuestro sobrino, es nieto de algunos vecinos ya mayores, porque todos están pendientes por él. Es una mamá admirable, le lleva donde ella se va, está con sus tratamientos. Yo le conozco a ella ya cuestiones de 15 años, y Mateo es un niño, un ángel, y el marido de Rocío es una persona también muy trabajadora. Le veo muy poco, pero muy unida están ellos, entre los tres. Mi historia es que yo cuando estaba embarazada de él, yo no sabía que estaba embarazada. Nos sorprendió Rocío con la grata noticia que íbamos a volver a ser padres y muy, muy ilusionados con la llegada de nuestro hijo. Y me dijo los doctores que yo tenía que cuidarme mucho porque era riesgoso mi embarazo. Me prohibió que yo no haga ni barra ni haga nada. Después en el último ya fue más fuerte y ahí es lo que ya me llevé en el doctor. Y realmente él se le lió todo su cordón por su cuello. Y eso es lo que pasó y casi se asfixió. Él seguía los controles. Teníamos una cita y nos tocaba tal doctor, otro día otra doctora y así. Yo veía que él no estabilizaba su cuerpo, su cabecita. Los doctores siempre me decían, no está bien, está bien. Y siempre él así tenía ese temblor. Y esa ya era su convulsión había sido. Y entonces después ya se fue más grave cuando iba a cumplir dos o tres años por ahí. Y ahí le dio mal y ahí recién empezó a medicarse. Ahí recién le dieron los remedios. Pero siempre en sus sueños le daba su ataque. Por fin tuvo el valor un doctor y me dijo, tu hijo no va a caminar, no va a hablar. Recuerdo que me vino, estaba ahí presente mi cuerpo, pero mi espíritu. Sentí que me bajó una tela negra. Me vino la noche, me vino la noche. Lo que para mí indicó significó con estos años después, 360 grados de giro en lo que era mi vida. Me propuso darle la mejor calidad de vida que se pueda, que yo pudiera darle, dentro de mis posibilidades. Rocío se dedica 100% a su hijo. Y si es que se puede decir 1000%, también se dedica 1000%. El papá, yo digo que trabaja solamente para él. Le ama a su familia. Es un señor muy trabajador. Nosotros siempre le perseguimos para que vaya a Teletón porque él necesita ayuda. Gracias a eso, él está como está ahora, mucho mejor. Gracias a su rehabilitación que él recibe en Teletón. La que nos traía es de Marisuga. Primero ella me decía qué es lo que tenía que hacer. Manejarle las manos, moverle la boca para que tenga movilidad, para que pueda comer. Cómo tiene que agarrar la cuchara. Me enseñaban todo ello. Con eso empezamos. Cuando más adelante, fisioterapia. Después ya con la pediatra, educativa. Todo un equipo multidisciplinario en Teletónico. Va desde fisioterapeutas, fisiatras, clínicos. La gente que te va coordinando cómo tratar, cómo tener a tu hijo. El 2020 pandemia, si bien no hubo atención al público, pero constantemente nos han monitoreado. Constantemente han llamado por cómo está Nico. Todo eso me hace sentir acompañado, me fortalece. Y la comunidad sabe. Mis vecinas siempre están atentas a lo que es mi hijo. Una le trae una comidita, otra le trae un postre. Y en estos últimos días, él se internó. Mucho tiempo. Y no le vimos por el barrio. Este año pasamos la segunda crisis más grande en los siete años de vida de Nicolás. Tuvo un pico de convulsión terrible. Estuvo en terapia. Si bien tengo seguro del IPS, hay muchos gastos que uno tiene que realizar. 22 días internadas tuve con él. Entonces, cuando yo vine acá, mi vecina, ella me dijo, vamos a hacer para ayudarte, porque gastaste mucho y te hace falta. Entonces, yo me comprometo a hacer la rifa. Y entonces, para ayudarle a ver a su familia, la comunidad empezó a organizar eso. Siempre se dice que los vecinos son la primera familia de uno. Y esta comunidad es así, porque una vecina organizó. Y cuando ella dijo que iba a ser para Mateo, entonces, todos nos pusimos en campaña. Vine a hablar con Doña Blanca y me dijo para quién era. Y con más razón. Me permití, te ayudo, le dije, para vender las adhesiones. Se hizo la hamburguesada. Ese día, yo desde la mañana quise llorar. Hasta ahora, yo parece que estoy soñando lo que pasó. La solidaridad que hubo en ese día. La empatía de la gente. Vinieron donaciones. Me donaron huevos. La hamburguesa también. Cinco cajas de ese. También se donó. Iba a hacer una hamburguesada a las cinco de la tarde. Eso comenzó a las ocho de la mañana y terminó a las diez de la noche. Gente de diferentes barrios vino a colaborar. No sabía cómo agradecerle a toda la persona. Y feliz, feliz estaba yo en la escuela mismo también. En la plata que ellos compraron y todo. Me dieron la carta que hicieron todos sus compañeritos para él. De todos lados, yo recibía bendiciones y cosas por él. Respeto mucho esta comunidad porque es así. Eso es sentirse importante para la comunidad, para los vecinos. Es importante estar unidos porque cuando necesitamos son los vecinos que nos van a salvar siempre. Eso es lo que yo le regalo a este niño. Mi trabajo, mi tiempo. Esto es lo que hay acá. La gente son muy unidas. La unión es grande. Y la unión hace la fuerza. La comunidad se ha comportado con nosotros. Mediante esa actividad cubrí gran parte de los costos que tuvo su internación. Yo creo que más que vecinos, somos una familia. Somos una familia. Una familia muy unida de corazón.